Música ¿Qué pasa maños? Bienvenidos a otro vídeo de Manicota 60 Hoy os traigo Hoy os traigo un vídeo para Algunos que me habéis pedido por el mensaje de la X-Boss Que como podéis conseguir el 100% del juego Para sacaros el logro del criminal profesional Pues nada, os subo este vídeo Os lo he resumido un poco para que no se alargue mucho No se ha quedado largo, pero bueno, os he hecho unos Os he puesto unas listas escritas Para que os sea más fácil hacerlo Y os lo explicaré un poco por encima, ¿vale? Pues bueno, aquí como veis Ahí tenemos que yo lo tengo al 100% Lo primero de todo que te pide es tener todas las misiones hechas Bueno, eso es que tenéis que pasaros en el juego, obviamente Eso no tiene nada que comentar Porque ya sabéis que tenéis que Completar todo el juego y ya está, ¿vale? Los siguientes serían los pasatiempos Aquí os dejo la lista para que la veáis Si ahora os lo voy a explicar un poco por encima Vamos allá Y nada, los pasatiempos es hacer todo lo que tenéis por el mapa Empezaríamos con hacer todas las carreras urbanas Que esto si no me equivoco solo lo puede hacer Franklin Vale, ahí las veis Todas las carreras urbanas Si es que correga todas son 5 Lo siguiente sería irnos a hacer todas las carreras marítimas ¿De acuerdo? En este caso serían 4 carreras Vale, de las marítimas Pasaríamos a hacer todas las carreras Todo terreno, camionetas Que como veis hay 2 Y ya por los siguientes Sería hacer todas las carreras de motos quad ¿Vale? Todas las carreras de motos y quad Que son 4 ¿Vale? Esto si os parece muy pesado Lo podéis saltar hasta el siguiente Escrito que os he puesto Pero bueno, lo explico así un poco por encima Tampoco Quiero Que no os quede Que os tengáis dudas Prefiero que os quede bien claro todo ¿Vale? Después de hacer estas carreras Nos iremos a la galería de tiro Tenéis 2 galerías de tiro Podéis ir a cualquier lado de las 2 galerías Lo que si queréis que hacer es Hacer todo Todas las pruebas Con un solo personaje O con uno, con otro, con el otro ¿Vale? No se os suma Si no, con uno tenéis que tener Todas las pruebas hechas Y conseguir cualquier medalla En todas las pruebas Cualquier medalla ¿Vale? Y lo siguiente sería La escuela de vuelo Que sabéis que está en el aeropuerto Y aquí lo mismo Tenéis que hacer todas las pruebas que hay Y conseguir cualquier medalla Ya sea bronce, plata, oro Pero tener todas las medallas Podéis haber todas en bronce si queréis ¿Vale? Lo siguiente sería hacer Los saltos en paracaídas Que estos también, si no me equivoco Solo los puede hacer Franklin O los rebloquea Franklin Solo puede hacer Franklin Estoy seguro Pero bueno El caso es que tenéis que hacer Todos los saltos Ahora mismo no sé Creo que son 13 saltos Sí, son 13 saltos Pero bueno, tenéis que hacer Todos los saltos Después de los saltos Tenéis que hacer triatlón Hay 3 triatlones en el mapa ¿Vale? Cogéis al correo más fuerte Y ganáis No sé si va por medallas O tenéis que ganarlos Pero bueno, es muy fácil ganarlos Hay uno que te pegas un buen rato tecleando Pero bueno Es muy fácil Lo siguiente que tenemos que hacer Es ir a un club de striptease Acercarnos a una chica Nos pedirá que si queremos ir En un baile en privado Le decimos que sí Vamos a bailar O sea, la metemos a la sala privada Que nos baile La salimos Y vale, ya nos habrá contado Como que lo hemos hecho Bueno, después de eso Solo nos quedará Jugar a gol Pues ya aquí es donde tenéis El club de gol Pues vais, jugáis un partido Lo ponéis a 9 hoyos Y tenéis que quedar en el partido Par o bajo par Para el que no sepa Es quedar, digamos, a cero O mejor O sea, hacer los golpes Justos que te pide el campo O menos ¿Vale? Y lo siguiente Que aquí en el mapa Nos lo enseño Sería jugar a gol Es que no he visto ninguna Con Franklin Ninguna pista de tenis Esto es lo mejor Que lo hagáis con Michael Que tiene la pista de tenis En casa ¿Vale? Y puede jugar Pues echar un partido Con la mujer Lo puede poner solo a un juego Y en el caso ganar Ahora es el partido Y ya estaría Y estos serían Todos los pasatiempos Que tenemos Que tendríamos que hacer Para llegar al 100% del juego Aquí me quedé un poco pillado Buscando un poco Pista de tenis Pero lo que os digo Hacerlo con Michael Que tiene una pista de tenis En casa Juega un partido con la mujer Y listo ¿Vale? Volvemos a Al 100% del juego Y lo siguiente Que nos tocaría Sería Extraños y locos ¿Vale? Extraños y locos Es muy fácil Os lo va marcando el mapa Según el color de interrogantes Para un personaje o otro Pero bueno Ahora voy a poner Tres Que suele darle Más problemas a la gente Porque no los encuentro Lo que sea ¿De acuerdo? Aquí os dejo el escrito Para que os quede Para que os enteréis mejor ¿Vale? Y ahora os los explico Un poquito por encima Nada Esto no tiene nada El otro mundo ¿Vale? Aquí abro el mapa Y vale Lo primero es Con Franklin Se nos desbloqueará Un extraño y loco Cuando terminemos Todos los saltos ¿De acuerdo? Tenemos que hacer Todos los saltos De paracaídas Y cuando terminemos El último salto Entonces nos desbloqueará Un extraño y locos ¿Vale? Lo siguiente sería Ir con Michael También suele pasar Que la gente No pasa por ahí Y no le sale Es ir con Michael Al muelle que tenéis Ahí en el norte ¿De acuerdo? Ahí os encontréis con una mujer Que os da lo de buscar Las piezas con el sonar Del avión Para su marido Y unas 4 misiones ¿Vale? Y otra cosa Que la gente Se suele olvidar Es llamar por teléfono A Tonya Que es la jonquista Que nos encontramos Por ahí Que nos pide Que ayudemos a su marido Y hagamos unos servicios Con la grúa Pues llega un momento Que ella no te llama más Pero la tienes que llamar Tú a ella ¿Vale? La llamáis Hasta que terminéis Todas las misiones Con ella Y esto ya sería Todo lo que son Extraño y locos ¿Vale? Ahora lo siguiente sería Lo que son eventos Los eventos ya sabéis Que son los puntos azules Que encontráis por el mapa Es algo muy fácil Hay un montón Incluso puedes repetir El mismo y te cuenta O sea que simplemente Cuando veáis un punto azul Lo hacéis Y os vais fijando aquí Hasta que cuente Que habéis hecho todos Ya os digo que Incluso si pasáis 3 veces por el mismo punto Las 3 veces lo podéis hacer Y las 3 veces os cuenta ¿Vale? Y ahora aquí os dejo Varios Que puede ser lo más complicado Lo que más dolor de cabeza Nos da a todos A mi medio en su día ¿Vale? Ahí la habéis visto a lista También os lo voy a aplicar Un poquito por encima Pero bueno Lo mejor es que sigáis Lo de la lista Y así no os perderéis ¿Vale? Lo primero que os he puesto En la lista es Jugar con Chop ¿Vale? Que con Franklin Coges al perro Lo sacas a pasear fuera Y le tenéis que lanzar La pelota un par de veces Y ya está ¿Vale? Sería salir un poco A pasear con él Y sobre todo Lanzarle a la pelota Lo siguiente que Que vamos a hacer Es ir al cine ¿Vale? Tenemos que ir al cine Sabéis que tiene Tiene unos horarios raros Si no os haréis el mapa Que no está En el cine abierto Pues nada Vais al cine Y ya está El siguiente punto Sería comprar Como habéis visto ahí Comprar una Comprar cinco Perdona Cinco Y comprar un vehículo Y comprar un vehículo Da igual avión Coche, moto Lo que queráis Bueno, aquí compro un avión Que me dice que erróneo Porque no tengo Con Franklin Me da importo Andar Pero bueno Vais compréis un coche Que seguramente a lo mejor Ya lo habéis hecho Pero bueno Si lo habéis hecho Compráis uno Esto es más barato Si no queréis Me he quedado flipando Con los diez millones Que va de Z-Type Ahí, madre mía Vale, pues esto Solo habría que hacer eso Comprar el vehículo ¿De acuerdo? Ya lo tenemos a puntito Ya casi nos va a saltar el logro Si no me atascara yo Ya lo habíamos atascado Acabado Bueno, a ver si salgo de aquí Vale Lo siguiente Que vamos a hacer ahora Va a ser los coleccionables ¿Vale? Para mirar los que tenéis Y si os faltan Aquí, por ejemplo Vais a vehículos Os ponéis en vehículos Bajáis abajo en todo De igual con quien os pongáis Y ahí si veis Tenemos los saltos acrobáticos Que son tres que hacen la mitad Veinticinco de cincuenta es suficiente Bajo el puente Que pasa con los helicópteros O con las avionetas Debajo el puente Y luego los vuelos a cuchillo Que son quince Que son pasar por ciertos Por ciertos Entre ciertos edificios Con haciendo vuelo a cuchillo ¿Vale? Esto serían tres Contaría como tres Cada cosa Una Pues serían tres Y luego si subís a general Están los coleccionables De acuerdo Que aquí contarían Dos tipos de coleccionables Serían Recoger los Fragmentos de la carta Y recoger los fragmentos Del ovni Que serían otros dos Otros dos varios más Esto puede que sea Lo más así Hacer este Esos dos puntos Son lo más Lo de recoger todo Y hacer los saltos Bueno Lo siguiente es Ir a un club de striptease Y tenemos que conseguir Llevar a una stripera A su casa Aquí lo que tenemos que hacer Es llevarla al privado Bailar con ella Si os ponéis los cascos Y creo que podéis Podéis insurrarle O decirle cosas Para que suba El no sé qué Manosearla Y cada vez que se termine De verla con ella Tú tienes la opción De preguntarle Si te da su teléfono Y la acompañas a casa Y en algún momento Que te dice que sí Pues bueno Eso sería ¿Vale? Lo siguiente No sé qué estoy haciendo ahora Me he perdido con todo el día Sí, vale Lo siguiente Perdón, perdón Lo siguiente sería Tenéis que llamar a Según con qué personaje estéis Pues llamáis a otro personaje ¿Vale? Tenéis que llamar a otro personaje Y quedar con él ¿Vale? Ahora yo como veis Estoy llamando a Michael Y quedo con Michael ¿Vale? Pues una vez que con Michael O con Trevor O con los dos O con quien queráis Tenéis que ir con ellos A cuatro sitios Diferentes Diferentes Tenéis que llevarlo al cine Llevarlo a tomar una copa Llevarlo al club de striptease Y llevarlo a jugar a los dardos ¿Vale? Ahí veis Este es Michael Pues vais a recogerlo Y entonces nos sale En amarillo Unas opciones Pues los llevas A los cuatro sitios Que os he dicho Al cine A un bar a tomar algo Al striptease Y a jugar a los bolos Y luego ya nos quedarían Dos puntos Que no os he grabado Ni os los puedo señalizar Uno es Atacar una tienda Y escapar de la policía No vale las tiendas de ropa Tenéis que buscar Aunque no salen marcadas Una gasolinera O algo así Lo que solemos atacar En el modo online ¿Vale? Ese tipo de tiendas ¿Vale? No las de ropa Ni nada de eso Y lo que nos quedaría Por último sería Ir con el coche A una zona Donde haya prostitutas Por la calle Coge Tocar el pito a una Para que se monte en el coche Una vez se nos monte La prostituta en el coche Pues tenéis que buscar Un sitio escondido Para aparcar Un sitio así Poco alejado Aparquéis ahí Cuando estéis aparcados Ya os ofrecerá Os ofrecerá Algunos servicios Cogéis el servicio Que queráis Y ya Y ya os saltaría El logro con eso ¿Vale? Eso serían todos los puntos Si no os ha quedado claro algo Me lo ponéis en comentarios Yo lo explicaré mejor Yo creo que se ha entendido Que no tiene mucha dificultad Más que nada Sabiendo lo que hay que hacer Yo creo que ya Es fácil hacerlo ¿Vale? Pues nada Un saludo de Mañico360 Espero que os haya gustado el vídeo Que os sirva Un like si ha sido así Suscribiros al canal Si no lo estáis Si os apetece Y nada Nos vemos en próximos vídeos Un saludo y hasta luego Adiós